Yo soy la señora Dora Tomás, directora del grupo Indio de Trenza Chimila. Mi papá fue al monte, estaba en una vara larga, la empezó en el patio, y ahí mi mamá amarró dos cintas. Primero se pusieron a hacer cómo era la cinta, que es la trenza. Y entonces sacamos los cintos de Trenza Chimila. Ella tiene 66 años y está sacando. Es una de los indios de Trenza Chimila que tiene su modo de bailar y de hablar. Esta es una danza internacional y todos los años ganan. Ella es una hermana mía, como nos dicen las hermanitas que hay allá en el carnaval. Es un orgullo muy grande para mí estar en esta danza, porque ellas me enseñaron el orgullo de bailar y de cantar en los carnavales. Es como una madre para nosotros. ¡Lorita, ahorita, ahorita! ¡La banda está bonita! ¡Lorita, ahorita, ahorita! ¡Lorita, ahorita!